Bueno, pues ¿quién viene ahora? Reno Renardo. ¿Están aquí? ¡Que pasen! No, 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 no están aquí, no están aquí, pero les tenemos listos para escucharles, si no me equivoco. A ver si os vemos. Reno, ¿nos escucháis? Conectando. Sí, oímos bien, sí. A ver si os llegamos a ver. Ah, bueno, ahora nos vemos. Bueno, vamos a sentar. Hostia, me gusta ya. Ya la mascarilla, me gusta. La mascarilla, el fondo. ¿Cómo estáis? ¿Nos veis a nosotros? ¿O...? Dibujátelo aquí. Sí, os vemos en el móvil. Perfecto, bueno. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va esto? Pues, con mascarilla mal, pero bueno, vamos, lidiando. ¿Qué estáis en casa? ¿Dónde estáis? ¿En el estudio, en un bar? Vivimos juntos todos. No, estamos en el local de ensayo. Estáis en el local de ensayo. Hostia, o sea, ¿estáis preparados para hacer ruido, entonces? Bueno, no, hoy no hemos venido con esa intención. No, bueno, nosotros somos especialistas en atracos, así que luego tiramos tiros al aire. Otra vez, espectacular labor de documentación que se resume en cuatro palabras y un punto de signación. No, yo tengo aquí, heavy metal potente y resultón con lentas más ácidas que la orina de Lemie en San Fermines. ¿Y tú por qué tienes eso? Sí, porque está en la siguiente página. ¿Había San Fermines? ¿Eh? Cuando había San Fermines. Cuando había San Fermines, sí, porque este año poca mierda ha habido. Que nos han dicho que tenemos que gritar, porque si no, no se nos oye muy bien. Uf, aquí nos trae en materia. Todo, realización, trae todo, trae todo. Vale, o sea que, gritándose, es verdad que nosotros nos oímos bajito, así que sí, gritándose. Nos están por aquí diciendo cosas y es un poco complicado, pero arrancamos. Vamos a ver, Gemma y Miquel. La Contraluz, mal, ¿no? Mal, pero... Ahí creo que es mejor, ahí creo que es mejor. Perfecto, muchas gracias. Ahí sí, ¿no? Sí, estábamos metiéndonos y haciendo, metiendo el dedo en la llaga en San Fermín, que no hay y tal, ya está. Ya hemos molestado a Navarra, entonces ahora sí documentamos. Sí, yo ahora puedo molestar un poquito a ellos. Sí, claro. Nuevo disco. ¿Sacáis un disco que son canciones que ya teníais tocadas de una forma no normal? Y hemos estado tres meses en casa encerrados. O sea, ¿cómo podéis tener la cara de hacer esto? ¿No habéis tenido tiempo para sacar otro disco o no os ha apetecido? No, a ver, en el confinamiento no hemos estado haciendo nada de música. La gente cree que sí, pero no. Bueno, estábamos haciendo los deberes con los niños, haciendo la comida, haciendo la cena, haciendo las camas, trabajando, entonces no nos daba tiempo para hacer absolutamente nada. Esto venía de antes, la idea de esto era de antes, evidentemente, desde el confinamiento. Así que bueno, pues creeréis que somos unos vagos y unos caladuras, pero ha sido así, ¿eh? Perfecto, creo que tengo... O sea, yo voy a seguir aquí, ¿eh? Con lo que pone. Dice literalmente, vamos a fingir que no estoy leyendo y que está como que nos conocemos, ¿eh? Sabemos que tu móvil ha pillado COVID. ¿Qué nos puedes decir de su estado de salud? Es que aquí tenemos un compañero que nos ha chivado que uno de los móviles ha pillado COVID, literal. Ha pillado COVID un móvil. Ah, no, si se refiere a que cogí un virus mi móvil la semana pasada, pero lo quité rápido. Soy un hacker. Ah, pues podrías estar aquí. También nos dice, también pone, ¿eh? Después de que lo comente él, le decís, esto con iPhone no pasa. ¿Eh? A mí no me ha pasado nunca. Efectivamente. Oye... Ya, pero luego no puede conectarse absolutamente a nada. Las que entran por las que salen. Oye, hay una cosa que me flipa. Ahora os veo ahí tranquilos y parecéis hasta personas, ¿no? Pero en las canciones parecéis, joder, bastante cabrones. ¿Cuánto de esto es papel y cuánto es de verdad? O sea, ¿sois así en el día a día? ¿En el supermercado también vais así? No, no, no. Somos de los que, si veo el que está detrás, que tiene solo un producto, lo dejo pasar. Y de los que se pone nervioso cuando está metiendo todo en bolsas y la gente espera, lo hago rápido y nervioso, ¿no? No soy un desalmado de esos que lo hace todo con calma. Somos totalmente normales, ¿eh? ¿Seguro? Más o menos, sí. Más o menos normales. Somos gente con trabajos aburridos y así. Sí, sí. No nos dedicamos aquí a esto, ¿eh? ¿Y qué hacéis para vivir? Pues yo comercial, otro ingeniero, otro tiene negocio de locales y estudio de grabación. Hostia, o sea, que hemos traído gente de bien. Yo pensaba que estábamos en el rollo canalla. A mí me habían dicho, vienen unos chavales que son unos canallas que la han liado no sé cuánto, tal. Hombre, pero es verdad que serán gente normal, pero hacéis rollo canalla y estáis en sitios canallas. O sea, vosotros vais a los festivales y no os metéis mierda. No. Cerveza sí, mucha. Pero de drogas y eso, nada. Nada. ¿Por qué todas las entrevistas acaban en droga? Pues es una buena pregunta. ¿Qué está pasando? Todas las entrevistas son así. Y aparte han dicho una cosa, lo de unos chavales, de chavales ya no somos, ¿eh? Un chavales. Un colatero, ojito, ¿eh? Eso no será un mensaje para mí. Con este tamaño estoy llenando aquí plano. Y que los cabrones de realización me pinchan inmediatamente. Que se te vea ahí en panorámico 16, 9. Bueno, vamos a… Yo sigo lo que pone aquí, ¿eh? Yo, amén. Este es Iván. Muy buenas. Opa, ¿cómo estás? Está, pero no está. Está currando. Sí, está currando a la vez. Es el dueño de los locales y tiene que hacer cosillas. Así que, bueno, de vez en cuando aparecerá por ahí al fondo. Vale, pues yo creo que ahora es buena que esté, porque esta pregunta necesitamos consenso. Como sois tres, si dos os ponéis de acuerdo, tenemos ganador, ¿vale? Está claro que este año las campanadas las va a dar Enrique Simón. Pero si por lo que fuese tuviera que darlas otra persona, ¿quién os gustaría que fuese? Fernando Simón. Fernando, ¿no? Enrique Simón es futbolista. No, no. A mí me han puesto Enrique Simón en el guión. Yo voy a saco, ¿eh? Te quiero decir. Vale, es el futbolista. Entiendo que será Fernando, pero bueno, te quiero… No pasa nada. Dos frases, una mal. Está bien, 50% acierto. Vamos a hacer una cosita. Aquí nosotros tenemos unas preguntas preparadas y quiero que digáis si Jebo o Miquel o Iván. Vale, es una ronda rápida, ¿vale? O sea, tenéis que decir el nombre en alto. Lo de Fernando, ¿qué pasa? No, no, vamos, es que si les dejamos responder sería… Ah, vale, 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 vale. Tenéis que nombrar, eso es. Acabáis de comprar la sexta o el escaltel mejor y vais a nombrar quién da las campanadas ahí a las 12 en el canal 38. ¿Quién va a ser? ¿Eh? ¿Quién va a dar las campanadas? Sí, ¿quién os gustaría que dices las campanadas en España? Fernando, ha sido un vestido de pedroche. Hostia, hostia. Si necesita un chicote yo puedo ir, ¿eh? Hostia, esa es muy buena, ¿eh? O te devoras. Con el mañador devoras. Venga, ahora sí, si quieres vamos aquí a la ronda. Voy a hacer la ronda rápida. ¿Habéis entendido el juego, no? Sí, hay que decir un nombre rápido de quién va a contestar la pregunta. No, no, no. De quién es, o sea, por ejemplo, ¿quién sonríe más? Pum, y me contestáis el nombre de la persona que sonríe más. Fernando Simón. ¿Quieres que te ayude a calibrar la máquina? Sí, sí, sí. A ver, vamos a hacer un par de pruebas. Es que claro, no nos hemos ni presentado los nombres de cada uno, ¿eh? Pero vamos a hacer, por ejemplo, ¿quién es el más calvo? Ahora yo. Pero necesitamos que digas tu nombre para que ahora cuando respondáis calibremos. Cabrón. A ver, oye, perdóname, no te enfades, no digas que cabrón, no me pongas de malo, tío. ¿Me entendéis, no? Ahora lo entendemos, pero por favor, ahora seguidme el rollo y decidme los nombres para que en casa entiendan quién es quién, ¿vale? O sea, ¿quién es el que tiene el pelo más largo? Miquel. El nombre, ahí está, ahí está. ¿Quién tiene un virus en la mascarilla? Jebo. ¿Y quién es el más calvo? No. Iván, eso es, eso es, eso es, perfecto. Ahora que hemos calibrado la máquina y ya me odias bastante, Iván, te mando un beso desde aquí, por favor. ¿Quién ronca más? Jebo. ¿Quién llega antes a los ensayos? Jebo. ¿Quién odia más el calimocho? Miquel. ¿Quién sufre más en los viajes en furgoneta? Jebo. Todo lo que sea sufrir es jebo siempre, no hace falta que preguntes. Ostras, pero lo tenéis súper claro, ¿eh? ¿Qué sois, un grupo o un matrimonio? Muchos años de grupo ya. ¿Quién puede aguantar más la respiración? Ander. Ander, que no está. ¿Quién podrá conocer más tonalidades de rosa? Miquel. ¿Quién tiene más facilidad para recordar letras de canciones? Jebo, ¿no? ¿Y quién es más vinagre? Jebo. Esas preguntas las tenéis preparadas, eran de pillar. ¿Eran de pillar? Pues los hemos visto sueltos, ¿eh? Tienes más, ¿eh? No has acabado, ¿no? Pero esto ya no es rápido. Es que me molaría que dijeras vuestra banda favorita y otro Miquel. ¿Cuál es vuestra banda favorita? Dios mío, los Maiden. Maiden. A ver, y a mí antes me han dicho que a un músico nunca se le pregunta cuál es su canción favorita. Pero yo voy a preguntar cuál es vuestra canción favorita y cuál es, de las vuestras, vuestra favorita. Es difícil. Y quieres que sea rápido, además. No, 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 ya tenéis tiempo. Se puede pensar, vale, se puede pensar. Pues, no lo sé, ¿de las nuestras? A ver, yo diría, de los Maiden, la de Wasted Years y nuestra puñoterapia. Yo diría, de los Maiden, puñoterapia y de la nuestra, Wasted Years. Yo a esa pregunta no contesto si la presencia de mis abogados. También tenemos más preguntas de Insiders, porque hemos podido tener acceso a vuestro Facebook y no sé si sabéis quién viene luego, pero con las movidas que habéis publicado de la gente que hace beatbox, nos van a reventar. No sé ni lo que es Insider. Vale, sí, no, a ver, yo puse, sí es cierto que puse yo en mi muro que la gente que hace beatbox, que nos va a matar. O sea, igual que los niños, los paseantes de perro, los terracistas, terroristas, toda esta gente, que nos va a matar. Los de beatbox no hacen más que echar felipes, los perdigones. Entonces, por eso puse aquello, que nos van a matar. Además, están aquí dentro de mascarilla, ¿no? Tienen que hacer con mascarilla. Menos mal que estamos, bueno, que hemos estado confinados, porque salís a la calle y no sé cómo vivís. O sea, os puede matar cualquier persona por la calle. Sí, pero es así, ¿no lo habéis dado cuenta o qué? Los deportistas también, son asesinos en serie. Hombre, es que lo de hacer deporte también hay que ser hijo de puta, ¿eh? O sea, si me vais a perdonar, no sé qué tipo de gente, no sé quiénes son esos, no sé qué estamos hablando. Yo sé, bueno, vengo ya fuerte, ¿eh? ¿Puedo, como queréis vender alguna movida? ¿Queréis decir disco sale a la venta, no sé dónde, lo compras, tal? Por favor, es el momento. Ahora, luego ya voy loco, ¿eh? Ah, el disco está ahora en todas las plataformas digitales para que lo podáis escuchar gratis o pagando suscripciones a la aplicación correspondiente. En breve lo pondremos gratis en nuestra página web y en septiembre lo tendremos en formato físico para todos esos frikis que les gusta coleccionarlo y tenerlo, pues, en una estantería ahí cogiendo polvo. ¿Cómo se llama para que la gente pueda buscarlo? Rarezas raras. Rarezas raras. Me gusta. Bueno, hay una cosa que me flipa de vosotros. A ver, yo soy muy fan, entonces no voy a ser aquí muy objetivo, pero, claro, he preguntado, porque yo es verdad que tampoco os había escuchado eso en directo, y digo, joder, ¿vosotros le ponéis límites al humor? ¿Tiene límites al humor? Yo creo que no debería tener. Otra cosa es que nosotros sí nos autocensuramos en muchas cosas, ¿no? Pero las letras tampoco son a lo loco insultando de te voy a matar, o sea, son un poquito más sutiles. Entonces, pues, bueno, siempre evitando el mal gusto, ¿no? No pasarse un poquito, porque a veces hay cosas que si te pasas ya no son ni graciosas, ya es un poco como, no sé. Pero, aun y todo, decís, o sea, ¿queda claro el mensaje que queréis dar siempre? Sí, 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 eso está claro, sí, sí, pero bueno, que hay maneras de hacerlo. Hay algunos raperos que, bueno, pues que se han pasado un poquito, a mí me parece bien, ¿eh?, que no es como para encarcelarlos ni mucho menos, pero que igual a veces, está mejor decirlo de otra manera, pero bueno, a gustos, pero yo creo que no habría que poner topes, ni mucho menos, cada uno que diga lo que le apetezca. ¿Alguna vez habéis tenido algún problema en algún concierto por este tema? No, nada, la gente nos quiere mucho. Pero sí que hay temas que no tocáis en directo, ¿no? Hay un tema que hemos evitado, solo hemos tocado una vez, el de violenta revolución, por aquello de, que salió el tema antes de la ley Mordaza. Ese sí era un poquito más cañerito, entonces, lo hemos evitado, tampoco ha surgido. En Murcia sí lo tocamos una vez medio improvisado, porque la gente nos lo pedía, todo el estadio entero, era un clamor. Y tuvimos que tocarla. Hombre, la realidad es que no lo tocamos mucho porque también nos aburre tocarlo. Es que es todo el rato igual, es como muy de cantautor, entonces, un poco costón. ¿Cuánto lleváis tocando? ¿En el reno? No, no, vosotros, como músicos. ¿Sois músicos de carrera o sois cuatro colegas que os juntasteis para esto? Somos cuatro colegas que nos juntamos, pero ya hace tantos años que hemos ido aprendiendo. Es que estábamos en otra banda antes, o sea, ya nos conocíamos desde 1997, ya… Llevamos 23 años juntos tocando. Joder, se dice pronto. Y después de 23 años juntos y todo lo que habéis grabado y tocado, ¿merece la pena seguir teniendo el curro? Porque vosotros podríais vivir de esto, ¿no? No, 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 ni por mucho. A ver, si tocásemos viernes, sábado, viernes, sábado, viernes, sábado, pues, y viajar todo el día, pues igual te podría dar. Pero, además, esto de la música es como una montaña rusa, que igual puedes estar aquí y dos años después estás en ningún sitio y ¿a qué te dedicas? Así que, bueno, intentamos mantener nuestros trabajos serios y luego, pues, cuando nos dejen, volveremos a retomar el tema de los conciertos. Y luego, aparte, es el tema de la estabilidad. Tener un trabajo normal es mucho más estable. Imagínate, empiezas a dar conciertos, conciertos, viene una pandemia mundial y ya no tocas. Sí, pero ¿eso cómo va a pasar? Eso es. Eso no pasa, ¿no? Claro que pasa. Y 23 años tocando, tenéis, o sea, es que ahora ya os tengo como personas súper formales en este mundillo de canallas que os metisteis hace 23 años. ¿Tenéis algún tipo de ritual antes de un concierto o algo que hacéis en el camerino o en vuestros viajes? Nos intercambiamos los gallumbos antes de empezar a tocar siempre. ¿En serio? No. Muchas más ganas he escuchado, ¿eh? Hostia, ya el hecho de que te creas que podía ser verdad me preocupa, ¿eh? Es la hostia, yo también estoy flipando. Te voy tirando de la cuenta, ¿eh? Ayer nosotros antes de salir casi cagamos juntos, ¿eh? Sí, sí, le dice, le digo, oye, antes de salir voy a ir al baño y ¿quieres que hagamos algo muy bonito? ¿Y quieres que caguemos? Y me mandó al otro baño, ¿eh? Pero yo, o sea, no sé, a mí me parece... Es así, pues sí, no, no se puede hacer así. Pues nada. ¿Alguna vez habéis cagado de la mano? ¿Os parece normal cagar de la mano? No, no digo cagar de la mano, pero uno en cada baño, pero... O sea, esto es lo que le quieres preguntar al reno Renardo, si cagan de la mano. Pues no, la verdad es que no. Porque unos somos de hacerlo rápido y otros están bastante tiempo, entonces sería incompatible. Yo soy de tiempo. Tú eres de coger el móvil y tirarte ahí 15 minutitos tranquilamente. Periódico en papel. Cago en 10. Yo te lo juro que no sé qué está pasando con las entrevistas. Llevamos no sé cuántas donde todo lleva la droga. Ahora, la droga, habéis dicho que no, en plan no, nosotros a esta movida no, y estamos hablando de cagar en pareja. Pues la verdad, o sea, me apasiona como... Ahora hablando de esto, en un programa de radio que no voy a decir el nombre, que llamaba a la gente para contar experiencias, uno dijo que cuando diseñaron su casa, la obra, les pidieron que hiciesen dos retretes enfrentados, uno a otro, porque les gustaría cagar al matrimonio, pues uno frente al otro y hablar del día y eso. O sea, que hay gente que le gusta estar así. O sea, ¿eso es verdad o es como los garzoncillos? Sí, es verdad. Yo llamo a un conocido programa de radio. Pues si ya nos toca compartir piso, nos pidíamos un bañito de puta madre uno enfrente del otro, ¿eh? Para que escueblas tus sueños. Y ¿cuál es la cosa más rara que os ha pasado como Reno Renardo? Joder, hay algunas y yo recuerdo la del hámster. Eso iba a recordar que la del hámster. Veimos una canción que habla de un hámster y en un concierto en Teruel en primera fila, o sea, medio apuchurrado, había un tío que llevaba en el bolsillo de la camisa un hámster. Y estábamos tocando y el tío cogía con la mano y nos lo enseñaba. Estaba vivo además. Y le acariciábamos, le hacíamos así en la cabecita, mientras tocábamos. Me gusta lo de estaba vivo además, pero hostia, Jebo, si te van con un puto cadáver de hámster allí, ¿qué piensas, sabes? La valla podía haber aplastado algo y el pobre hámster no creo que aguantase los 20.000 kilopondios que había ahí de... Pero madre del amor hermoso, ¿eh? A ver, yo creo que desde luego tenéis carretera suficiente para que os podamos preguntar de este tipo de movidas que habéis vivido. ¿Algún momento surrealista? Porque vuestras temas ya son bastante surrealistas, pues lo que sea surrealista para vosotros puede ser Dios. Cosas de esas también, me acuerdo, en Astrabudúa, en las fiestas de Astrabudúa, estábamos tocando... Porque no es surrealista eso. No sé, y se subió una chica al escenario y se quedó tumbada, ahora hubo los monitores, que es uno de los altavoces que hay ahí, subió otra chica, que debía ser amiga, y se empezaron a enrollar el lote tumbadas, o sea, delante de nosotros, y estábamos tocando como... Bueno, delante de nosotros y de los 10.000 que había. Hay cosas que sí, situaciones que parece que... Bueno, a ver, ¿no? Delante de nosotros, de los 10.000 y del novio de ella. Y del novio de una, claro. Eso fue lo gracioso, vamos. Y momento, esto ya igual nos gusta tanto, ¿eh? Momento bochorno, que digáis, o sea, tierra trágame y sácame de aquí. No, el peor momento que hemos pasado realmente fue juntos, pero no fue con el reno, fue cuando teníamos todavía Valhalla, la banda anterior, veníamos de tocar en Córdoba y eso, y paramos en Ciudad Real, y claro, íbamos con todas las melenas, las pintas, y estábamos comiendo en un restaurante, y de repente alguien nos pidió un autógrafo, dijo, melenudos, pues eran famosos, y de repente empezaba a levantarse toda la gente del comedor, y venían todos, y nos pedían autógrafos y saber qué cojones éramos, y una cola del copón, nosotros comiendo, al final tuvimos que salir medio corriendo, la gente corriendo detrás de la furgo, aquello fue... Sí, muy ridículo, porque no nos gusta mucho el rollo ese de que te vengan ahí a pedir firma, ni fotos y eso, y yo creo que no se equivocaron con Sarandonga. O sea, bueno, si estoy lo más borchornoso, no está nada mal. Ya, yo pensaba que iban a contar alguna movida de, yo qué sé, salir, no sé, no sé. De cagar juntos y tal, ¿no? De lo que te gusta. Sí, eso es, de cambiarse calzoncillos o algo así. ¿Te acuenta? En el Euskal Encounter del año, ¿qué año era? 2009. 2009, tocamos ahí en un escenario pequeñito, y tocamos para la gente, pero antes de tocar para la gente teníamos que tocar para los políticos, y vino el Endacari, que era Pachi López en aquel momento. Ardanza. Ardanza y no sé quién más. ¿Cómo salió en Bilbao? Pusieron unas vallas donde entraban solo ellos y sus guardaespaldas, y tuvimos que tocar para ellos una canción. A mí no me dejaba subir el guardaespaldas, que a ver quién es. ¿Qué canción elegisteis? La del Reno Renardo, la que habla un poco también de corrupción y gente chunga, sí. Le sigo un poco el pelo. No les hizo gracia. No, no entendían nada. De hecho, tres, tres, dos, luego una, luego dos, la de esto nos dijo que sin tacos, la de comunicación, de no sé qué. Y lo más grande fue cuando acabamos. Hijo, qué boala. ¿Cómo fue? Ya se ha ido la gentuza. Ya se ha ido la gentuza. ¿Dijiste esto por el micro? No habían apagado el micro, eh. Hostia, tú. En la frente. Sentía, eh. ¿Y sois euskaleros vosotros? ¿Habíais sido alguna euskal? ¿A esa? Pero como participante me refiero, antes de tocar y tal. Alguna vez, por ahí. O sea que para hacer lo que hacéis tenéis que ser frikos. Hostia, perdón, con el retraso del Skype a veces os piso, perdonad. El retraso nuestro. ¿No lo decíais? No, no, yo no he ido más que esa vez. No soy tan friki como la gente cree. Bueno, yo creo que también que a la euskal no hace falta ser tan friki como la gente cree para venir, eh. Ya, bueno, a ver, que seguro que es algo bonito, pero uno ya tiene una edad, hijos, y igual iré dentro de unos años con mis hijos, que les gusta mucho todo el tema de los videojuegos y esto. Están súper enganchados. Son como yonkis de las pantallas. Entonces seguramente me tengo que ir, pues dentro de cuatro o cinco años ya empezar a ir, por ahí. Me ha gustado como nos ha dado pan y mantequilla por un lado. No, ya iré, si se puede disfrutar. Es que ahora como son putos yonkis, pues igual me toca ir. Veo que estás buscando algo. Es que he perdido el test de Facebook que quería hacer con ellos. Vale, mientras les hago la última preguntita de típicos momentos, mientras encuentras eso. Lo he perdido, me sabe mal porque... Es que es mi oportunidad hablar con el reno, gente que insulta a la gente de forma... O sea, insulta un poquito de vez en cuando, mete el dedo en la llaga lo suficiente con música y talento. Entonces, como yo solo sé hacerlo primero y me falta la música y el talento, pues me flipa. Y tenía el test perfecto, porque era un test de señoras mayores... Ah, no era un test para enamorarles, ¿no? No, no, era un test de señoras mayores, rollo qué hacer a partir de los 55, cómo liberar tal y lo he perdido. Pero era bueno, de verdad, en el contexto este, por favor. No, yo vuelvo a los momentos ya para cerrarlos, mientras Alex busca esto. Momento más bonito. ¿Bonito? Pues... No sé, piensa algo. Qué bonito. Yo acabo de estar en la playa, me ha dado el sol en el coco y no puedo pensar ahora mucho. Momento más bonito. Un concierto o una canción que cantaste y si estaba ahí no sé quién y dijisteis, hostia. No, a mí bonito, me parece el momento ese de... Momento más bonito de un concierto es cuando acabas el concierto y te vas al camerino y te hincas una cerveza y un pití, así, y es guau, es lo mejor. Después de los aplausos, ¿eh? Sí, sí. Claro, que si no hay aplausos, la cerveza no te sabe igual. Es un momento bonito para mí. Un momento bonito también es el momento que acabas de grabar lo último que tienes que grabar del disco. Y ya está, ya, cierra y al horno. Acabas, le das a grabar, a guardar, siempre a guardar y dices, ya ha acabado. Ya es un momento bonito. Relajas esfínteres y ya es otra cosa. Oye, ¿cómo es ese proceso en vuestro caso? ¿Quién compone? ¿Os juntáis todos ahí en un baserri 7 días? ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo producís lo vuestro? Normalmente llevo yo toda la música en la letra y luego ya cada uno aporta su estilo o lo que sea. ¿Y qué hacéis? ¿Os juntáis en algún lado? ¿Tú compartes? ¿Y rellenáis los huecos, no? Nos mandamos por el drive o por cosas de estas. Y, bueno, cada uno se va prendiendo los cachos, le da su toque. Y, bueno, luego grabamos poco a poco. Ya sabes que igual la gente cree que los grupos se juntan un día a la tarde y graban todos a la vez. No, ahora se hace pista a pista, cada uno hace su parte y luego todo va cogiendo forma. Es un proceso diferente al que había en los años 70. Y eso es lo que hacemos. Luego, poco a poco, pues vamos cada uno haciendo sus partes hasta que están todas hechas y listo. No sé si vas a soltar el test de Facebook. No puedo. No lo encuentras. Había encontrado uno bueno que se llama test del idiota, prueba si eres tonto ya. Que para mí es bueno, entiendo que para ellos igual no. Pero, claro, necesito fotos. No puedo. De verdad os lo digo, ¿eh? Me sabe mal decir esto así, pero es que me siento muy mal. Porque te juro que tenía el mejor test preparado del mundo. Bueno, un test de Facebook de mierda, te quiero decir. Tampoco creáis que os está entrevistando un subnormal. O sea, no nos vamos a engañar. Ese test a nosotros va a dar positivo, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno, pero ya tienen excusa para el año que viene que cuadren bien la Euskal. Vengan, dan un concierto y les pasas el test de 55 años. Cuando hayan terminado, yo les voy a hacer el puto test de mierda. En lugar de beber cerveza, voy a ir yo. No, mientras se beben la cerveza, contestan las preguntas. Me parece bastante, 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 bastante bien. Sí. ¿Optimista? A vosotros, ¿cómo? ¿Perdona? ¿Y qué optimistas con lo de que va a haber Euskal en Conte normal el año que viene? Bueno, no hemos dicho normal. No, habrá. Yo creo que a ver, habrá. Jebo, no digas esto, macho. Luego, ¿quién es el más vinagre? ¿Quién es el más vinagre? Sí, ya lo sabemos, ahora lo queda claro. No sé, yo espero que haya, ¿eh? Pues desde luego, si no hay, yo ocho horas otra vez así no voy a hacer. O sea, que llamen a otra persona porque no puedo con mi vida. Que de hecho, no sé si ya estamos en hora. No me digas esto. No me digas esto, por favor. Renor Renardo, ¿queréis decir algo más antes de iros? Pues bueno, que es un placer hacer una entrevista así y no tener que desplazarnos. ¿Se nos ha hecho corto también? Sí. Sí. Y que realmente esperamos que nos podamos ver en un Euskal en Conte normal el año que viene. Ojalá. Ojalá. Venga, y así tocamos Violeta Revolución, va. Bueno, pues no sé si soy yo el que el único que ha perdido el audio. Sí, yo también no los escucho. ¿Seguís con nosotros? Sí. Sí, sí. Bueno, me gusta preguntarle a la gente si siguen con nosotros para despedirles. Muchas gracias, de verdad, por dejaros liar, por rascar este tiempo y juntaros allí para compartir un poquito y hacer más ameno este domingo y el último día de la Euskal, que además tiene ese tinte así como nostálgico y poner un puntito de gracia. Voy a darle yo a Ocus el disco para que lo firme en lugar de, como no estáis aquí, no habéis venido como Paul y que venga de vuelta. Y nada más. Yo creo que lo que habéis dicho, que nos veamos en otra. Es que es ricasco, Veneta. Es que es ricasco. Chavalada, hasta luego. Agur. Agur.